Encadenados a modo de protesta, desde hace varios meses campesinos denuncian la empresa minera Barricol, supuestamente de una sustancia que contaminan los ríos en la zona. Bueno, la situación que estamos viviendo aquí es que el día 6 ya nosotros tengamos 7 meses encadenados ahí en esa cadena. Nosotros dedicamos este sitio aquí como un campamento ya, damnificado por Barricol. Y ahora tiraron un granaje, dicen ellos que es un granaje, pero por ahí hay una tubería gigante metida para tirarla para el río Maruaca, de la presa de Barricol que tienen ahí, que se está desplotada. Para esas aguas las van a ir a tirar para acá. Aquí en esta zona, porque ahora nosotros estamos viviendo con un campamento. Ay, no se les diría aquí, porque ya estamos esperando la presa. Y también tenemos la capacitación de que estamos comiendo, porque ahí hay una presa. Y que es abogar un uso de interrupción, la vida de los que nos querían hacer. Pero no lo siento tan importante. Si no lo que dicen, en la parte baja, que también lo vamos a hacer. Yoan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.